Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una semana más a El Debate de Telecha, a este programa. En esta ocasión, esta semana, vamos a hablar de innovación y en concreto de las herramientas tecnológicas y qué impacto pueden tener en el ámbito sociocultural y económico de la ciudad, de una ciudad tradicionalmente industrial como es Elche. Y aunque el calzado siga siendo nuestra seña de identidad, Elche está poniendo el foco en nuevas economías, se está potenciando que Elche sea un polo de atracción de empresas de base innovadora para así reactivar la economía y hacer sostenible ese nuevo tejido empresarial con proyectos como Elche Campus Tecnológico y como el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández, donde hay múltiples startups, empresas de base innovadora. También se está poniendo el foco en la otra pata de todo esto, que es la formación. Les comentábamos hace unas semanas que próximamente, en 2023, a finales ya de año, se pondrá en marcha el Learning Factory, ese centro de formación de base tecnológica para profesionales y estudiantes y así satisfacer toda la demanda de nuevos perfiles tecnológicos que demanda el mercado y que de momento nos está satisfaciendo. Bien, pues vamos a analizar todo esto de la mano de cuatro invitados, como siempre, lo hacemos con Rafael Hernández, agente de innovación de CELCO. Bienvenido. Muchas gracias. También está con nosotros Ester Martínez, de la plataforma Elche Piensa. Bienvenida. Muchas gracias. Natalia Gabaldá, secretaria de ANBAN. Muchas gracias por venir. Y también está con nosotros Agustín Pérez, él es el vicerector adjunto de Innovación Social de la Universidad Miguel Hernández. Gracias por venir. Vamos a abordar en los próximos minutos estas cuestiones, pero antes, unos segundos de publicidad. No se vayan. Grupo Horizonte, con total confianza. Bueno, pues arrancamos el debate. Yo quería preguntaros, por ejemplo, Natalia, si cuando hablamos de la tecnología, de la inteligencia artificial o de la Big Data, de estas herramientas, se habla de que son la revolución tecnológica, lo que antes conocíamos como a lo mejor la revolución industrial, pues esto es en la nueva era. ¿Es así? ¿Puede llegar a generar tal impacto en una ciudad como Elche? Yo creo que sí. Al final, es una nueva forma de hacer las cosas. Es un nuevo pensamiento desde la parte más alta de una empresa hasta la parte más pequeña. Entonces, al final, digamos que la inteligencia artificial lo que viene a darnos es una mayor eficiencia en los procesos que desarrollamos, junto con una digitalización más potente y más aprovechada. Y al final, pues eso lo tenemos que ver con una ventaja competitiva con los de nuestros lados, ¿no? A los que nos dedicamos y competimos todos los días, conforme una estrategia a largo plazo, ¿no? Como se hablaba de la digitalización hace cinco o diez años, ¿no? Agustín, en una ciudad tradicionalmente industrial como es Elche, también tiene cabida estas herramientas. Sí, por supuesto. Además, yo creo que es que no es que tengan que venir, es que ya están. Como decía Natalia, las tecnologías, la digitalización ya lleva unos cuantos años implantada, la tenemos en las manos todos los días, ¿no? Con un teléfono. Cada vez vamos dejando más rastro de datos, de huellas, de tal, que luego pueden ser usadas en procesos industriales, ¿por qué no? Y desde luego tiene cabida en Elche, por supuesto, por supuesto. Tanto en el sector tradicional, como es el del calzado, como en otros sectores, como ya se está viendo. Ahora después entraremos más a poner el foco en eso. Esther, la hoja de ruta que hay que seguir para una ciudad como Elche sería también contando con estas aplicaciones. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con y muy alineada con todo esto. La naturaleza es evolución. En la vida todo ha ido evolucionando. No tiene ningún sentido darle la espalda a algo que lleva siendo la crónica de una muerte anunciada. O sea, no lo quiero comparar, por supuesto, no lo veo como algo negativo, todo lo contrario, lo veo como algo positivo, pero parece que todavía queremos darle la espalda a algo que es evidente y con lo que tenemos que convivir. Entonces, yo creo que todo parte de la mentalidad, ¿no? Y obviamente el cambio cuesta mucho, pero una vez que aceptamos que esto va a ser así, obviamente no tiene sentido darle la espalda. La ciudad tiene que crecer, tiene que alinearse y bueno, y eso lo estamos viendo ya con las generaciones más mayores, ¿no? Cuando nos íbamos a pensar que, yo qué sé, que nuestro abuelo o nuestra abuela iba a usar el WhatsApp, ¿no? Que era como algo que de entrada ya le daban la espalda. Y ya te ves a personas mayores incluso en redes sociales. Con lo cual, cuesta todo parte de la mentalidad. ¿Mentalidad también se traslada a las empresas? Rafael, ¿se confía en que estas herramientas sean positivas para el sector económico? Por supuesto. Inteligencia artificial y en su confluencia con Big Data no es que sean necesarias, es que hoy en día, como decía Agustín, son imprescindibles para un posicionamiento de la empresa que sea favorable dentro del mercado. De hecho, ahora estamos empezando a oír más hablar de esto, pero como todos los ponentes que estáis aquí, sabéis que las empresas lo están utilizando desde hace cinco, desde hace diez años. Entonces, ahora nos sorprendemos, pero ese buscador que utilizamos todos los días, que es Google, lleva diez años ya utilizando esos datos como una forma de sacar un rédito. Pues es el momento también. Elche se tiene que posicionar y las empresas de Elche, no solo a las del sector manufacturero, sino a las empresas tecnológicas que las tenemos y muchas, tienen que posicionarse a la hora de, tanto de generar herramientas que nos permitan ese aprovechamiento económico de los datos, como de utilizar esos datos en nuestras propias empresas. Y las empresas, desde luego, son conscientes y tenemos muchos ejemplos, más de los que creemos, en las empresas de Elche, que ya están utilizando inteligencia artificial y están utilizando Big Data. ¿En qué sectores? Te diría que en todos los sectores. A nadie le va a sorprender que la empresa que tenemos en el parque empresarial de Elche, que se dedica a preparar la siguiente generación de lanzadores o la primera generación de lanzadores al espacio, esté utilizando técnicas de Big Data, pero después podéis ir a una empresa que es típica manufacturera de Elche, como es en el sector calzado, que está utilizando una aplicación de inteligencia artificial para hacer un mejor reparto de ciertos elementos que se tienen que llevar a las mesas para fabricar un zapato. Hay muchos, muchos ejemplos. Uno muy sencillo. Yo he aparcado cuando he venido aquí en un parking que está cerca. Ese parking tiene una cámara. La cámara está alimentada por un sistema de visión artificial que es capaz de coger una imagen de mi matrícula y decir que ahí hay una matrícula. Ese proceso se hace mediante un álbum de inteligencia artificial, concretamente en visión artificial. O sea, tenemos más ejemplos de los que creemos. Están en nuestro día a día, pero no sé si era Agustín o Esther quienes comentaban que también es parte de un cambio de chip, un cambio de cultura o de nuestros hábitos, entender que estas herramientas vienen para quedarse y aplicarlas a cualquier ámbito, de una manera transversal. Sí, desde luego la digitalización ha venido para quedarse. Tú lo dijiste, es la nueva revolución industrial. Él comentaba que ha aparcado el coche, ha captado una cámara, pero es que ya no solo eso, es que el posicionamiento sin quererlo de su teléfono móvil ha guardado donde tiene su coche. Y es capaz, junto con el resto de vehículos que están en funcionamiento a través del teléfono móvil, de decirnos al resto si va a haber mucho tráfico o va a haber poco tráfico, e incluso sin tener nada que ver con la propiedad del aparcamiento, decirnos si tengo capacidad para aparcar el coche. O sea, ya tenemos herramientas de ese tipo en la ciudad. Decía también Rafael que el CHE debe posicionarse y ir hacia esta dirección. ¿Creéis que es suficiente con lo que se está haciendo con el CHE Parque Empresarial, Campus Tecnológico, para llegar a ese punto del que hablábamos? Yo creo que todo es un proceso. Y como comentaba antes, al principio la novedad, lo que es nuevo, nos incomoda, nos da incluso vértigo. Porque cuando hablábamos de inteligencia artificial y hay momentos en los que, sobre todo cuando ahora son tan comunes las reuniones híbridas, en las que hay personas presenciales y luego hay una pantalla con personas en Zoom. Y me recuerda cuando era pequeña y veía las películas de Regreso al Futuro, que veías cómo podías estar en un mismo espacio o tiempo, personas en diferentes lugares. Y al final esto hace unos años, hace tan solo 10 años, era como algo impensable. Y posiblemente ya había empresas o ya había personas que utilizaban este tipo de comunicación. Pero obviamente no era tan conocido como está ahora. Si nos damos cuenta, todo es un proceso natural. O sea, al final, por supuesto que Elche como ciudad, las empresas, tenemos que adaptarnos a eso. Porque es que si no nos vamos a morir. Es que es el proceso de adaptación, es la campana de Gauss, es el proceso de evolución. Si te quedas atrás, pues vas a desaparecer. Y puedes empeñarte en que lo artesano es mucho mejor, como en la revolución industrial, que como lo artesano no hay nada. Y sí, sigue habiendo artesanos, pero no tiene sentido. Estamos en esta nueva revolución y hay que adaptarse a pasos agigantados y no solamente verlos desde el punto de vista de una amenaza, porque hay muchas personas que piensan que se van a perder muchos puestos de trabajo, pero se creerán otros. Entonces, la clave está en decir, esta es la situación que tenemos, aprovechemos esta herramienta tan poderosa, porque nos va a ayudar muchísimo, sobre todo a las empresas, a producir más y mejor, a subir en nuestro nivel de calidad, nos va a ayudar en muchísimos aspectos a tener más largo recorrido. Entonces, en vez de verlo como una amenaza, veámoslo como una oportunidad y observemos y seamos visionarios en todo lo que viene, que creo que esa es la clave, ser visionario. Me ha parecido interesante un aspecto que has destacado, porque a mucha gente le tiene miedo a eso, cuando se habla de destruir empleo. Bueno, puede ser que cree otro e incluso habría que poner el foco en, Natalia, no sé, desde tu punto de vista, la calidad de ese empleo, quizá que es mejor que cualquier otro. Bueno, aparte de estar en Amban, también yo soy data science, me dedico a pelear con los datos todos los días, soy esa persona que está detrás. Entonces, claro, cuando veo a las empresas y que realmente valoran el trabajo que les damos, porque al final aportamos un output y eso es muy importante. Es decir, nosotros partimos de una situación, de un proyecto y terminamos, normalmente trabajamos así. Y entonces, claro, cuando tú puedes aportar ese valor a una empresa, pues es ahí donde tú te estás ganando. Y nuestro trabajo, pues ahora lo que pasa es que hay más oferta que demanda. Y conforme hay más oferta que demanda, todos sabemos que al final son puestos que están más requeridos, las empresas se pelean más por nosotros, por lo tanto compiten en mejores condiciones. Entonces, obviamente, estamos en una posición muy privilegiada a los que ya estamos en este sector, tenemos trabajo allá donde vayamos y entonces esta calidad de empleo se ve mejorada con los años. Al final aportamos un valor, la empresa no quiere que te vayas, si la otra te toca la puerta, pues obviamente hay una mejora de condiciones muy favorable a lo que tengas ahora, pues muy bien que estés. Y hay una pelea ahí, un rifirrafe en todo el mercado. Y entonces, pues cuando hablamos de destrucción de puntos de trabajo, hablamos de digitalización, pues bueno, también tenemos que pensar que todos, yo no existía, o sea, yo no hubiese trabajado al mismo nivel que trabajo hoy hace cinco años, entonces también hay una, necesito compañeros todos los días, entonces si no, no los tenemos. O sea, no os podéis pensar los seis, siete meses de procesos de selección sin nadie, sin candidatos, no estamos hablando de que entren 100 personas y luego se seleccione una, que no hay, o sea, es decir, tocamos puertas todos los días. Y existe un poco un robo de talento entre empresas y vamos, estamos en ese sentido. Somos unas marionetas que el momento que te contratan en un sitio te están llamando de otro para que te cambies. Y claro, es que al final es un sector que hay que poner un poco de mimo y decir, hay una oportunidad laboral, pues informemos también a las nuevas generaciones de que existen estas oportunidades y formemos también, ¿no? Porque al final es ahí. Es interesante, Agustín, Rafael, porque creéis que hay más oferta que demanda y sería interesante, como dice también Esther, ser visionarios y adelantarse y que ese valor y ese talento se quede en el Che y regenere el Che, ¿no? Correcto, sí. Estamos viviendo, yo creo, han surgido dos cosas, ¿no? La digitalización ya estaba aquí, ¿no? Pero además se ha visto un poquito acelerada por la pandemia, ¿no? Porque nos vimos encerrados todos en nuestras casas, ¿no? Y lo que a lo mejor se esperaba en un plazo de cierto tiempo se vio acelerado en, bueno, pues cosas, como decía Esther, inimaginables, ¿no? De regreso al futuro, ¿no? De vernos en una pantalla frente a otro organizando reuniones incluso más productivas y efectivas que las que eran presenciales, ¿no? Porque el hecho de cerrar una y al segundo estar en otra, eso nunca ha tenido... Llegar tarde y conectarte desde el coche. Correcto, correcto. Entonces, toda esa aceleración ha visto desbordado, yo creo, el panorama laboral en cuanto a estos temas tecnológicos, ¿no? De Big Data, de Internet de las Cosas, de digitalización, de Data Science, de... Todos estos nuevos empleos o profesiones o perfiles, ¿no? Que hasta ahora no... No es que no existiesen, sí que existían, pero no eran valorados de esta manera, ¿no? Se han ido ahí un poquito reubicando. Yo creo que es una oportunidad, ¿no? No tiene por qué ser una amenaza, ¿no? No sé, partimos que en la situación, ya no digo en Elche solo, sino en toda España hace 100 años, ¿no? Era un sistema completamente agrario, ¿no? En el que la tecnología más puntera era una azada, ¿no? Y yo creo que nuestros padres y abuelos se han ido también reconvirtiendo a todo lo que ha venido, ¿no? Elche, de hecho, es una ciudad que se alimentó mucho de esa tecnología industrial del calzado, ¿no? Y yo creo que, bueno, todos con cierto esfuerzo, saliendo de una zona de confort, podemos ir reconvirtiendo a todo esto. Y desde luego, ¿no? Debemos de perder la oportunidad, ¿no? Bueno, desde CELCO también, pues, notáis esa ausencia de perfiles, esa necesidad de cubrir puestos de trabajo que a día de hoy, pues, por formación o por otras cuestiones no se pueden cubrir. Efectivamente, nosotros observamos que las empresas tienen necesidades de nuevas competencias, competencias que están en el ámbito digital y, en este caso, son competencias en el ámbito digital muy especializadas, como puede ser Big Data y como puede ser Inteligencia Artificial, que es, como tú comentabas, el problema que tenéis de encontrar los perfiles. Y eso está ocurriendo porque nos viene todo encima. Y yo coincido contigo en que es una oportunidad, no es una amenaza. Y aquí está pasando algo similar a lo que pasó en la época de la industrialización, cuando se veían las máquinas como amenaza, o como hace unos años que veíamos los robots y decíamos, Dios mío, los robots nos van a quitar los puestos de trabajo. No, porque al final son herramientas. Lo que pretendemos a la hora de utilizar estas técnicas o estas tecnologías y aplicarlas en el trabajo es liberar al ser humano de aquellas tareas que son más repetitivas, menos agradables, y utilizarlas en aquellas otras tareas donde podemos beneficiarnos de su empatía y de su intelecto, yendo más allá de lo que pueden hacer las máquinas ahora y que podrán hacer en mucho tiempo. Entonces, es una oportunidad y es una oportunidad en la cual hay que alinearse y rápido, porque tenemos necesidad de esas competencias. Y si no, se produce lo que estáis viendo vosotros, que es un combate feroz por quedarnos aquella gente que sabe. ¿Por qué? Pues porque incluso en sectores tradicionales vamos a pedir que una persona cuando entre sepa manejar una máquina y sepa manejar algo más que una máquina. Y si está haciendo un mantenimiento predictivo de las máquinas que están en un almacén, pues no puede sorprenderse de qué es el concepto de mantenimiento predictivo. De ahí la importancia de que en el Che empecemos a hablar de estos temas, se conviertan en algo habitual, nos demos cuenta, como dices tú, de que estamos rodeados de ellos, o sea, no nos sorprendamos, no lo hagamos como una amenaza y pongamos un esfuerzo para conseguir que tengamos esa gente con esas competencias, porque si no, después las empresas no pueden evolucionar. Las empresas quieren hacer cosas, las empresas necesitan generar todos los días trabajo. Y si les ofrecemos unas tecnologías y después les decimos, ah, pero es que no hay quien las pueda utilizar, o es que hay poca gente, pues entonces perdemos una oportunidad. Entonces estamos en un buen momento, yo creo que no es una amenaza. A raíz de lo que has dicho, de que esa persona que entra a hacer un mantenimiento no se pueda asustar de que a lo mejor hay un algoritmo de inteligencia artificial por ahí rondando y por eso tienes que mantenerlo. Al final nosotros también tenemos una cabida y es una brecha que se abre en el sector. Es decir, todas esas personas que se dedican, por ejemplo, a la parte de legal, a la parte de marketing, a la parte de contabilidad, tienen que conocer estas herramientas, tienen que conocer lo que es la inteligencia artificial y cómo impacta en su trabajo. Porque yo creo que viviremos, esto ya es un pronóstico, pero yo creo que viviremos un poco en que ese de marketing tienen que entender muy bien los algoritmos que se utilizan en el campo del marketing y aquellos que son de contables, pues también tienen que entender cómo se comportan esos algoritmos en su lado. Entonces, no se va a pedir que seas meramente un ingeniero o un técnico en marketing, sino que también tengas conocimiento profundo en tecnología. Pero es que ya no solamente en ese tipo de puestos de trabajo, cualquier puesto de trabajo requiere un conocimiento ya de la digitalización. Antes podrías decir, yo recuerdo cuando, bueno, en mi época, hablo ya como si fuera, pero yo recuerdo que cuando yo iba octavo de EGB la educación no era obligatoria como ahora en los 16, yo tenía muchas amiguitas o compañeros de clase que no querían seguir estudiando y podían, pues yo que sé, podían ser dependientes en una tienda o ahora hasta una dependienta en una tienda, o sea, requiere tener unos conocimientos informáticos porque tiene un TPU, tiene un sistema para hacer el ticket, para hacer caja, o sea, esto convive con nosotros. Y al final, cuando nos demos cuenta, sobre todo el tema de las empresas, yo esta parte ya no la hablo como, también como presidenta del CHE piensa, pero sobre todo como empresaria, los datos son poder, los datos son poder. Entonces, quien tiene datos tiene el poder. Y hay muchas personas, hay muchas empresas, hay muchas entidades que a lo mejor no crecen más porque no se aprovechan del poder de los datos. Entonces, a mí me preocupa casi más que no exista este perfil de personas que analizan datos. En ningún puesto de trabajo se requiere ya solo un experto, solo en algo. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo no requiero solo un determinado perfil académico, o sea, se requiere porque todo tiene que convivir con la digitalización. Estamos en redes sociales, tenemos que aprender a comunicar, a relacionarnos con la digitalización. Ya ni siquiera comunicamos igual que hace unos años. O sea, ahora nuestras comunicaciones son por vídeos, es muy importante tener esas destrezas de saber comunicar con un vídeo, de saber grabarte, de saber expresarte, por supuesto manejar todas las herramientas digitales, pero también incorporarlas a tu sistema de trabajo. Y esto va desde la educación hasta, no solamente la parte más científica, por ejemplo, las empresas que hacen producción con trabajos más repetitivos. Inclusive, en mi caso, que es la formación, pues también requiero a personas que estén abiertas al tema de la digitalización, porque mi equipo se muestra en redes sociales todos los días, mi equipo tiene que aprender a cómo comunicar, a cómo hacer que nuestro mensaje llegue, y hablándolo en un lenguaje que todo el mundo entienda hoy en día, sobre todo en las nuevas generaciones, y por supuesto como ciudad. La ciudad, en este caso, todos los gobiernos tienen que aprovechar, y de hecho seguramente ya lo harán, aprovecharán todo el tema de Big Data, para posicionar y para que el nombre de una ciudad llegue más lejos a través de eso. Es que tenemos ese poder. Ahora segmentando en redes sociales, podemos hacer que nuestro mensaje llegue exactamente al avatar que nosotros queremos. Es que eso es maravilloso. Antes tú, iba con propaganda, tú echabas flyers en un buzón y habría gente que te leería a la que le interesas, y gente que haría con el flyer y lo tiraría a la basura. Pero hoy por hoy, todo este tipo, el Big Data, y todo este tipo de inteligencia, y toda la digitalización, te hace ir, de cada 100 personas, a lo mejor aciertas a 99. Y eso es maravilloso. Entonces, habrá gente que no sabrá de ti, de tu negocio, o ahora mismo, por ejemplo, Elche como ciudad, pues tiene unas prestaciones. Pues habrá personas que no le interese Elche por el motivo que sea, pero habrá otras personas que sí que buscan el tipo de ciudad de Elche. Y eso se puede saber, y se puede manejar con el Big Data. Y es una manera de que la ciudad, y el nombre de la ciudad, y por supuestísimo el de las empresas, lleguen al avatar apropiado. Entonces, a mí en absoluto me preocupa que sea una amenaza con los puestos de trabajo, sino todo lo contrario, ya lo estamos viendo. O sea, lo que pasa es que hay que adaptarse. En la revolución industrial, pues obviamente el artesano que no se planteaba hacer otra cosa, pues le resultaba vertiginoso imaginarse llevar una máquina. Es que estamos viviendo exactamente lo mismo. La historia se repite a lo largo de los años, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y siempre salimos airosos. O sea, yo creo que como me reiteraron lo que decía, la clave está, sobre todo, en aceptar la situación y más que eso, ser visionarios. O sea, ¿hacia dónde vamos? Esa es la clave. Las personas, solo las personas visionarias, son las que pegan el golpe dos veces. Has puesto, pues has dicho que hay referencias de ciudades que utilizan mucho la Big Data, la inteligencia artificial, para sacarle provecho y generarse a lo mejor un mejor producto de ciudad. ¿Qué asignaturas pendientes o qué fórmulas vosotros que trabajáis en ese campo se os ocurren que pueden funcionar para una ciudad como Elche? Yo creo que todas las patas de una ciudad tienen que intervenir en todo esto. Quiero decir, no podemos dejar de invertir en innovación. Se ha dado el caso de ciudades, como tú bien dices, yo en el pasado fui fundador de una empresa de base tecnológica de Big Data y en el parque científico tenemos alguna que otra más sectorizada y ya hace exactamente 8 o 9 años ya había otras ciudades de nuestro entorno que apostaban por ello. Yo recuerdo cuando tenía aquella empresa tuvimos algún que otro contrato con ciudades interesadas en cómo volcaban datos, porque ha dicho una cosa muy importante Ester, que el que tiene datos tiene poder, pero yo ahí le quiero dar una vuelta de tuerca más, el que tiene datos y sabe analizarlos es el que todavía tiene más poder, el que utiliza esos datos para la toma de decisiones. Y en aquellos momentos simplemente con datos que se encontraban volcados externos, ni siquiera internos de la propia organización, externos eran capaces de tomar decisiones. Y en aquel momento una ciudad muy cercana llegó a tomar datos de redes sociales para ver cómo se movían tanto esa ciudad como otras de alrededor en temas turísticos y poder aprovechar todas esas referencias que se hacían a ellos, aprovecharlas en su beneficio propio. De qué manera podían contar con determinados países para utilizarlos como visitas turísticas en la ciudad o cómo estaban yendo a otras ciudades de su alrededor. Entonces yo creo que es eso lo verdaderamente importante, apostar por la inversión en innovación. Decía también Ester ahora mismo una cosa, aquel artesano que vio cómo pasar a esa revolución industrial y poder aprovechar aquello. En el fondo lo que vio fue una automatización de sus procesos. Aquel proceso que él hacía a mano encontró una automatización a través de herramientas de cómo seguirlo realizando. Y además, cuantas más líneas de esas ponía, más trabajo en paralelo hacía, más rápido, mayor rendimiento, etc. Ahora es exactamente lo mismo, pero con mayor tecnología. Es poder automatizar, que también lo ha dicho Rafael, determinadas acciones que uno mismo realiza, poderlas trabajar desde fuera, teniendo algo a tu servicio, que te lo está haciendo, que te lo está realizando, que tú simplemente lo supervisas y aprovechando el rédito, como él decía, que eso te produce. Ser más eficientes. Ser más eficientes, correcto. Ha puesto de ejemplo el turismo. A mí me parece muy interesante porque los que somos licitanos y también nos gusta mucho nuestra ciudad, pues siempre para nosotros es una asignatura pendiente, que no sea, a lo mejor, una de las patas fuertes de nuestra ciudad. Y es que cerquita tenemos a Benidorm, que ellos también hacen mucho uso de la inteligencia artificial y además lo aplican en su día a día. Yo no sé si vosotros también conocéis estos ejemplos y extrapolar también las buenas prácticas que se hacen a una ciudad como la nuestra. Exactamente. Bueno, si pones el ejemplo de Benidorm, nosotros en Amban tenemos muy buena relación con ellos, los queremos mucho en Inbatú, nos llevan muy bien. Entonces ellos nos contaron diciendo, vamos a ver, nosotros una pata muy importante en nuestra ciudad es el turismo, pero no recogemos datos. O sea, ellos hasta ahora sí, ¿no? Pero ellos al final hicieron un proyecto de ciudad inteligente, ¿no? Que Smart Cities, todo este nombre que hace, antes de la pandemia era de lo que más se hablaba. Entonces, claro, pero ahora con la calle del turismo se ha aflojado un poco, pero yo creo que levantará. Entonces ellos que hicieron al final, ellos dijeron, necesitamos información, ¿quién viene a nuestra ciudad? Esos lo sabían porque a lo mejor había una persona que llevaba 20 años en turismo y sabía perfectamente el turista que había. Pero esas personas queramos una información objetiva, ¿cuántos turistas? No me digas que entre 2 y 3 millones, no. Quiero si hay 2.055.000 y en tiempo real, ¿no? Porque claro, imaginaos que un agosto o un febrero, pues cómo se compara eso objetivamente, ¿no? Entonces ellos lo que hicieron es montar un proyecto de ciudad inteligente y decir, vamos a medir y vamos a tomar decisiones en base a los datos que recojamos, ¿no? Y es un periodo, es un cambio de mentalidad muy fuerte, ¿no? Porque al final ellos invirtieron en hacer un proyecto de este tipo, pues imaginaos con las reseñas de Google, las analizan, de todo el comercio de la zona, de toda la gente que se conecta al Wi-Fi en la playa, saben perfectamente o estiman cuánta gente hay en la playa, ¿no? Y eso es muy importante, al final es únicamente para prevención de servicios públicos, simplemente para el cuidado de la ciudad ya era muy importante saber eso, ¿no? ¿Cuántas personas hay en mi ciudad en este momento? Es que es muy diferente decir entre 2 y 3 millones, es que va un millón. Claro. Y luego saber todo eso, o sea, a mí me parece muy inteligente que la política, los políticos utilicen esto, esta herramienta tan poderosa, porque al final se basan sobre todo en los datos de ocupación, pero ¿eso qué? O sea, está al 100% completo, los hoteles están al 50%, pero ¿qué tipo de personas nos visitan? ¿Eso nos da pistas? ¿Qué intereses despertamos? O sea, yo no me imagino como empresa no estudiar los datos, o sea, yo estudio los datos de mis clientes y tomo decisiones en base al cliente que tengo, pero para eso lo analizo. Y digo, a ver, ¿cuál es el público que más recibo? ¿Dónde soy más fuerte? Pues quizá yo quiero proyectar una imagen que no se está correspondiendo, porque si yo proyecto una imagen, por ejemplo, para adultos, y me viene sobre todo público niño, algo estoy haciendo mal, o a lo mejor es que me es más rentable esto. O sea, es impensable que una empresa no analice sus datos. Nosotros en nuestro equipo directivo, todas las semanas tenemos reuniones en las que analizamos y ponemos encima de la mesa los datos de hacia dónde vamos, si lo estamos haciendo bien, si estamos cumpliendo objetivos. Si esto lo hacen las empresas, yo siempre digo que los gobiernos deberían tener esa parte empresarial también, que aunque sea una entidad pública, deberían funcionar como una empresa en cuanto a todo esto, en cuanto al uso de herramientas que hagan todo muchísimo más fácil y sobre todo en el manejo de datos, de KPIs, de proyectarnos. O sea, nuestra ciudad, como decía, nos le va a gustar a todo el mundo. Aprovechémonos que ahora está la segmentación en las redes sociales y todo, para nosotros elegir también qué tipo de turismo queremos que venga. Si a nosotros nos interesa un turismo de familiar, por ejemplo, pues hagamos que nuestra ciudad llegue a esos buzones, a esas fanpages de redes sociales de las familias y que estén todo el rato recibiendo el impacto de Elche, 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 Elche. Eso de alguna forma, quedan en su subconsciente y al final llegaron a un punto en que cuando decían de ir de vacaciones, pues posiblemente digan, oye, ¿qué tal Elche? Que he oído mucho hablar de él. Es que así funciona el marketing realmente. Entonces, yo creo que en ese sentido la parte pública tiene un largo camino que sería una ventaja maravillosa el usar como adsovenidor, que para mí eso es digno de alabar. En el fondo es llevar la cultura del dato a todo tipo de organización. Es empezar a pensar en, yo tengo unos datos porque, claro, estamos en una situación actual con la digitalización que hablábamos antes, en el que antes lo importante era tomar decisiones pero no teníamos datos. Ahora tenemos todo lo contrario, tenemos un exceso de datos, ese es en el fondo el big data, tenemos un exceso de datos, pero ahora tenemos que saber cómo los tratamos, tener cultura del dato, almacenarlo, saberlo seleccionar, y con modelos matemáticos o estadísticos estrujarlo de tal manera que me pueda producir conocimiento y detrás toma de decisiones que estamos estudiando. La cultura del dato. Claro, e incluso ir un paso más allá, en la confluencia que tenemos ahora mismo con inteligencia artificial, hacer lo que se están haciendo en algunas empresas ya, que es no solo, además tú has dado un dato que es crítico antes y es empezar a considerar el dato como poder y desde las empresas se considera el dato como un activo, igual que tienes cajas, tienes datos. El dato es algo que podemos explotar y debemos explotar. Entonces decía, ir un paso más allá en esa explotación de los datos, utilizar la inteligencia artificial para hacer sistemas predictivos. Ya hay ciudades que prevén cuál va a ser la ocupación hotelera. Las predicciones a veces son a más largo plazo o a más corto plazo. Pero se pueden implementar políticas si yo sé que dentro de 15 días hay una predicción de que voy a tener una gran cantidad de, no de turistas, como decíais antes, cualquiera, sino de señores entre tantos y tantos años que van a venir con este tipo de nivel cultural y con este tipo de actitud ante la oferta turística. Si yo sé anticipadamente cuánta gente va a venir, qué es lo que espera de la ciudad, puedo adelantarme e implementar, como decías tú, una política y decir, oye, si de verdad se espera que venga este tipo de público, como se está haciendo en otras cosas, como se está haciendo, por ejemplo, a la hora de producir un modelo de un zapato. Y dices, ¿qué se espera que se venda? ¿Podemos hacer una predicción mínima? Entonces, podemos hacer muchísimo, podemos implementar a partir de los datos. Estamos teniendo algo que hubiéramos deseado hace muchísimos años, que es adivinar el futuro. Y es que a través de los datos, obviamente no podemos tener datos exactos, pero sabemos las tendencias. Es que los datos estudian el comportamiento. Entonces, yo lo veo, al final, lo importante es utilizar todo este tipo de datos de información con ética, por supuesto, porque obviamente, desgraciadamente, hay entidades, hay personas que seguramente utilizarán esto de una mala forma, pero todo lo que sea esto de saber el comportamiento hacia dónde nos lleva, ¿para qué? Precisamente para ofrecerte mejor todavía como empresa, mi producto o servicio, saber más de ti, para poder enamorarte más, para poder ayudarte más, y como ciudad, por supuesto, para ver cómo tengo que ser yo como ciudad, para resultar ser atractiva para los turistas, para que me elijan en su destino vacacional, para que... O sea, al final es usar datos para mejorar la calidad de vida de los demás y ponerte al servicio, y eso es maravilloso. O sea, eso al final es un win-win, porque tú le estás dando al consumidor algo que quiere, muy, muy perfilado, muy adaptado a sus necesidades, y la persona que vende, sea una ciudad o sea una empresa, pues obviamente va a tener muchísima más demanda si se ajusta más a ese perfil. Por lo tanto, yo siempre digo que quien no maneja los datos está dejando mucho dinero encima de la mesa. O sea, eso es así. Da igual que sea ciudad, da igual que sea empresa, da igual lo que sea, quien no maneja datos, quien no los analiza, quien no los controla, está dejando mucho dinero encima de la mesa. Y esto lo puede manejar cualquiera. O sea, desde el pequeño comercio, que al final todas estas cosas se ven como, no, esto solamente tiene acceso las grandes empresas y tal, no sé qué. No, o sea, no, afortunadamente hoy en día hay empresas que se dedican al análisis de datos, a la segmentación, a crear campañas publicitarias de marketing, porque quien piense que todavía hay que comunicarse a través de flyers, o que yo, porque soy una tienda física en el centro, no puedo vender a Madrid, cuando el e-commerce es el pan de cada día. O sea, al final, este tipo de cosas, la situación es la que es y es o me subo a la ola o me dejo que me arrastre. Pero si te subes a la ola y consigues surfearla, además es que hasta te vas a divertir, ¿no? Entonces, yo desde aquí sí que me gustaría mandar ese mensaje a personas que todavía piensan que esto va a pasar algún día. Y es que no, todo lo contrario. O sea, es que esto está pasando y además es algo maravilloso. O sea, es algo que, de verdad, que a mí me tiene alucinada y que cada vez me gusta más, ¿no? Porque sí que es verdad que al principio, como lo que oyes, no, ostras, no sé qué, los robots, y no sé qué, y al final, pues son creencias que te van integrando ahí, que se te van quedando y que te asustan, ¿no? Pero cuando tú ves la realidad y dices, Dios mío, pero si es que esto, con esto soy imparable, ¿no? O sea, con todo esto soy imparable en cuanto a mi crecimiento y imparable para ayudar a otras personas, ¿no? Porque de alguna forma es que les voy a hacer el menú a su medida. O sea, es que les voy a hacer el traje a la medida sin necesidad de molestarles. Simplemente con los datos que van dejando. O sea, y es maravilloso. Yo voy a apuntar dos cosas. El precio, que has dicho, esto está al alcance de todos. Y eso es una realidad a cualquier economía. Es decir, obviamente esto hace 10 años no era posible que estuviese al alcance de todo el mundo. ¿Por qué? Porque había muchos más costes en las herramientas, había costes en la tecnología, pero ahora mismo ya os digo que existen herramientas todas open source, o sea, gratuitas, que al final tú puedes tener implementadas aunque tengas dos tiendas en Elche. O sea, eso es muy importante. Al final, ¿qué tienes que tener tu capacidad? ¿Tienes que estudiar cinco másteres de inteligencia artificial? No. O sea, tienes que tener ganas, formarte y formarte en una herramienta porque ahora ya se está especializando más. Pero hay mucha gente que vive todavía en ese antes, en el que era... Por eso hay que desmitificar también para las pequeñas empresas, para los comercios además. O sea, de verdad, de aquí un llamamiento a ellos que es maravilloso, que se empiecen a mostrar ya porque tienen un escaparate universal. Antes tienen un escaparate en la calle corredera, por decir algo, y ahora es que lo tienen en todo el mundo. La barrera del precio queda quitada. Y luego, en cuanto a los robots, solo quiero decir que la ciencia ficción nos ha hecho mucho daño. Sí, totalmente. La verdad es que sí, pero bueno. Aquí está un poco a desmitificar todo esto, que de, bueno, yo soy una persona, soy un robot, lo prometo, y le dedico a este tipo de sector. Pues ya vas a este punto, vamos a tomar unos segundos de publicidad, pero enseguida volvemos con más debate. ¿Quieres encontrar la casa de tus sueños de la mano de los mejores profesionales? En Grupo Horizonte somos expertos inmobiliarios con un objetivo común, satisfacer las demandas de nuestros clientes. Además, te ofrecemos servicio de abogacía para solucionar todos tus problemas legales. Grupo Horizonte, con total confianza. Bueno, pues volvemos después de esta pausa de publicidad. Y se han nombrado durante los minutos anteriores del debate algunas cuestiones como seguridad, ética, y todo esto también preocupa mucho a la gente, porque, bueno, pues la gente cuando se conecta al wifi y cogen sus datos y demás, no saben bien si están cogiendo su afición, su sexo o su edad, o bien están cogiendo su DNI o algo más. Entonces, ¿en qué punto queda esto? Y se está regulando o se va a regular, ¿se está trabajando en ello de alguna forma para aportar también seguridad y tranquilidad a todos los ciudadanos? Bueno, yo no soy experto en seguridad, ni mucho menos, creo que no soy experto en nada, he aprendido mucho experto en nada. Pero yo creo que hay aquí dos cosas, ¿no? Por un lado está la última paranoia que nos ha creado esto de la ciberdelincuencia, y la actual guerra, no sé qué, todas estas cosas, bueno, sí, están, existen, ¿no? Quiero decir, pero la otra pata es sentido común, quiero decir, ¿no? Mucha gente tiene la sensación, no, es que el otro día hablaba con un conocido, es que yo tengo una Alexa en casa y la he desenchufado porque me da miedo que me espíe, digo, pero vamos a ver, que no eres tan interesante como para que te espíen, ¿no? Bueno, fuera de broma, yo creo que nos crea cierta paranoia este tipo de cosas que yo creo que no nos debe de afectar, ¿no? Yo creo que es más las ventajas que nos aporta que las desventajas, ¿no? Repito, es simplemente sentido común, yo no voy a coger y abrir un correo electrónico de alguien que no conozco, con un link, pinchar, introducir mis datos de seguridad, aquellos que yo tengo como oro en paña, ¿no? Es decir, antes yo abría mi monedero, ¿vale? O tenía un candado para una mochila o para una bicicleta, pues ese candado es mi código PIN de lo que sea, mi entrada a la banca electrónica, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas con sentido común, repito, simplemente están cubiertas, ¿no? Bien es cierto que a lo mejor en algunos casos falta algo de formación, ¿no? Bueno, para aportar a ese sentido común, ¿no? Pero, repito, yo creo que las ventajas que nos aporta todo esto son mayores que el otro, ¿no? Yo me gusta comparar cuando voy, por ejemplo, a Alicante o me desplazo de Elche y voy a otro sitio y me encuentro con que mi navegador en el móvil me dice, toma esta carretera porque esta otra está más colapsada. Jolín, para mí eso es una virtud porque sé que eso me lo ofrece la posición del resto de conductores, ¿no? Como decía antes, me ofrece cierto parking porque está más cercano y libre que otro. puedo acceder a ciertas condiciones que yo no tendría, como no teníamos en el pasado, de no estar estos datos distribuidos. Entonces, yo creo que ofrece más ventajas. Y al final hay una cosa, hay un tema que yo es que soy muy de pensar en la parte mental, ¿no? ¿Por qué nos comportamos como nos comportamos? Y yo creo que al final hay un pensamiento muy limitante que es el que a todo el mundo nos gusta comprar o a casi todo el mundo nos gusta comprar pero no nos gusta que nos vendan. Y entonces nos han metido como muy a fuego. Yo recuerdo cuando era pequeña que tocaban el timbre a las cuatro de la tarde o sonaba el teléfono y mi madre decía, no lo cojas, que nos llaman para vendernos algo, ¿no? Entonces tenemos ahí esa cosa. Yo con el tiempo he aprendido que la venta ética, por supuesto, que para mí la base es la ética. O sea, al final la venta es ayuda porque si tú no vendes, o sea, si Mercadona, bueno, por decir un supermercado, no vendiera, yo no podría acceder a comprar comida, ¿no? O sea, es que no sobrevivimos sin comer, ¿no? Entonces al final, igual que quien no vende ropa, pues oye, si no vendieran ropa, no, no, no la voy a comprar pero es que me quiere vender ropa, pues que la necesito, ¿no? Luego yo puedo elegir una marca u otra pero al final ropa tengo que llevar, ¿no? Entonces, ¿por qué ciertos artículos sí, otros no? Nos molestan esos, o sea, o como que creemos que eso invade nuestra privacidad, pero es como dice Agustín, que al final, por supuesto, esto hay que tener en cuenta que sea manejado desde el punto de vista ético. Desgraciadamente, no todo el mundo, por eso existe esa inseguridad, esos atentados, ¿no? Pero yo entiendo que una empresa, un comercio, ese manejo de Big Data lo hace bajo una ética, a mí no se me ocurriría coger los datos personales de nadie para investigarle o para hacerle ningún tipo de daño, ¿no? Pero gracias a esa información a las empresas nos da acceso a poder ayudarles más, ¿no? Entonces, la base esa es la ética y lo segundo, como decía Agustín, ese sentido común, cuidado también donde dejamos los datos, pero no nos obsesionemos con eso. O sea, porque al final, ¿para qué quieren tus datos? Para facilitarte la vida. Porque luego, ¿qué bien nos viene con el localizador? O sea, ¿a quién no le ha pasado? Y por favor, decidme qué os ha pasado que no soy hoy la única de haber aparcado el coche alguna vez en algún sitio y no encontrarlo. Y yo decir, Dios, ¿dónde lo dejé? ¿Dónde lo dejé? Y gracias, eso cuando no teníamos los GPS y todo esto, ahora mi coche, gracias a esa inteligencia artificial, tiene una aplicación que me dice exactamente donde tengo el coche aparcado o el propio iPhone. O sea, aunque tú no digas nada, o sea, tú puedes ver las localizaciones donde has estado y te puede llevar a donde, posiblemente has dejado el coche. Que yo recuerdo haberme tirado una noche entera buscando mi coche y al final... Y te acasas andando y mañana lo encontraré con luz. Exacto. Y decir, bueno, pues o me cojo un taxi o mañana ya veré, ¿no? Entonces, bueno, pues al final... Se hizo una película de eso. Sí, pues mira, entonces ves, mejor protagonista. Pero que al final yo creo que hay que desmitificar muchas cosas, hay que ser sentido común y por supuesto las personas, las empresas que manejan los datos ética. Si esto fuera así, ese equilibrio es fantástico para nuestra ayuda y no tener que ir siempre desconfiado de que me van a Alexa, que me escuchan, no sé qué. O sea, no, usar todo en nuestra ayuda, en nuestro favor. Yo hablo como técnica y aporto un grano más. O sea, decir, como los que hacemos esos algoritmos o los que diseñamos esos algoritmos, de nada nos vale saber tu DNI, de nada nos vale saber tu cuenta corriente, porque nosotros lo que necesitamos es información agregada. Yo lo que quiero saber es que eres una mujer entre 20 y 30 años que te dedicas al mundo del marketing y yo te voy sesgando. a mí no me vale de nada que tengas 35 años y medio. O sea, o que tu fecha de nacimiento sea exacta. O sea, a mí me falen datos agregados. Y el patrón de esos datos. Exactamente. A mí lo que me interesa es hacer grupos, saber si tú te pareces a mis clientes, pero no me interesa si te llamas Natalia o te llamas Juan, porque al final eso no... ¿O qué grupo sanguíneo tienes? No, posiblemente no. Exactamente. Claro. Tenemos que tener en cuenta que inteligencia artificial y Big Data son herramientas y como cualquier otra herramienta se puede utilizar para el bien y para el mal. Aquí estamos hablando de las aplicaciones prácticas y estamos viendo montones de ejemplos donde todos los días nos están ayudando. Es indudable que se pueden utilizar para cometer delitos, para cometer tropelías, pero hay que decir que en el manejo de los datos, como vosotros bien sabéis, tenemos una ley de protección de datos a nivel europeo, una ley de protección de datos que está implementada a nivel nacional que además obliga a trabajar de forma anónima con los datos y a nivel de la inteligencia artificial está pasando algo parecido. Ahora mismo se está debatiendo en el Parlamento Europeo hasta qué punto vamos a permitir ciertas cosas y ciertas no. Y desde el año 2019 hay un grupo de expertos de alto nivel a nivel europeo que han, aparte de haber sentado la base de la definición, lo que en Europa definimos como inteligencia artificial y lo que consideramos como inteligencia artificial, que es importante cuando después legislemos al respecto, lo que están haciendo es vigilando que de verdad seamos éticos. ¿Hay posibilidades de error? Sí. Nadie quiere ver aquí lo que los especialistas llaman Black Ea, que es esa inteligencia artificial oscura y que tiene que ver con que yo tengo un algoritmo, el algoritmo me ha dado una solución, pero no sé cómo se ha implementado esa solución. De hecho, hay una parte de la investigación muy interesante que solo investiga cómo ha llegado un algoritmo de Deep Learning, que es una técnica de aprendizaje automático, a esa solución para analizar si se ha hecho bien o se ha hecho mal. Y se quieren evitar ciertos problemas que efectivamente hay. No queremos que un algoritmo tenga un sesgo. Las compañías de seguros utilizan algoritmos para decidir cuál es el precio que han de poner sobre un seguro. Sí. ¿Queremos que haya un sesgo? No. Igual que tampoco queremos que haya un sesgo en un algoritmo que actualmente se está utilizando para recomendar a personas para un determinado trabajo. Porque si hay un sesgo, bien sea por error o porque no lo hemos considerado o a propósito, que es la menor de las preocupaciones, pues tenemos un problema con eso. en España hay un algoritmo que se utiliza para saber o para tener una intuición de si una denuncia es falsa o no. Vamos a poner ejemplo hipotético. Si hemos hecho ese algoritmo y hemos utilizado cierto tipo de lenguaje que es muy característico de una zona o de un grupo de gente, si alguien que no es un delincuente o que no tiene una mala intención utiliza ese tipo de lenguaje, puede confundirse el algoritmo. En Estados Unidos pasó, fue muy famoso un caso hace unos años porque en Estados Unidos el que te renueve no lo en el contrato en educación, lo que sería el equivalente en educación secundaria, durante un tiempo se realizó mediante un algoritmo y desgraciadamente alguien hizo mal el programa y tenía un vías, el programa tenía un desvío y no se consideraban ciertas cosas. Pues es importante que primero tengamos ética la hora de trabajar y después que los especialistas como decías tú antes, analicen el algoritmo para que sepamos cómo se está haciendo eso y hablamos de algoritmos que a veces son críticos. Yo recuerdo que hace unos años hablaba con unos investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia que estaban trabajando con un algoritmo que recomendaba la cantidad de medicación adecuada para una persona que tenía un problema renal y buscaban un balance entre que esa persona desde el punto de vista médico no tuvieras un desequilibrio de electrolitos pero por otro lado que no gastes medicina de más para que no le influya negativamente ni que tengamos un mayor impacto sobre la sanidad y estaban muy preocupados porque ese algoritmo de inteligencia artificial funcionara perfectamente y tardaron muchísimo más en comprobar que todo iba bien y el comité ético ha tardado muchísimo más tiempo en comprobar que los resultados sean buenos que en realidad desarrolla ese programa. Por tanto, yo no me preocuparía tanto porque es como decía Esther depende de la ética del ser humano. Tenemos que ser éticos y tenemos que considerar que esas cámaras que tenemos ahí fuera y que en algunas ciudades sirven para localizar a niños que se han perdido en algunas playas sirve para localizar a niños que se han perdido si sabemos que en otras ciudades de otros continentes y de países en regímenes menos democráticos se están utilizando para localizar a gente que puede causarle un problema al régimen pero también sirve para localizar a ese criminal que tiene una orden de búsqueda y captura de la Interpol y que se ha paseado cerca de una estación. Entonces, veamos la parte positiva. Llegados a este punto a mí me gusta hacer siempre un pronóstico como de futuro o como podemos ver la ciudad en un horizonte medio-largo plazo y con todas las implementaciones de las que estábamos hablando de todos los proyectos que se están llevando a cabo en la ciudad. ¿Qué pronóstico veis de aquí a 5 o 10 años que estarán las empresas utilizando inteligencia artificial o Big Data en cualquiera de los sectores? Yo, por supuesto, el pronóstico ya lo he ido adelantando a lo largo de todas mis intervenciones. O sea, ¿quién es capaz de tener esa visión de futuro siempre irá por delante? O sea, no tiene sentido que le demos la espalda a esto. Todavía hay personas que como todavía decían bueno, a ver si esto se pasa a ver si se pasa la pandemia bueno, pues al final aprenderemos a convivir con esto y esto es como cuando tenemos un impacto negativo en nuestra vida sea lo que sea pues tenemos un momento de negación o decir no, no, esto no puede pasar no puede pasar no puede pasar luego de rechazo esto no me gusta yo esto no lo quiero después viene la aceptación es decir bueno, pues esto es lo que hay y cuando ya aceptamos es cuando logramos disfrutar y convivir con la nueva situación pero ese proceso hay que pasarlo por tanto, cuanto antes lo pasemos mejor y empecemos a disfrutar de esto porque como como estábamos diciendo todo tiene su parte buena y a lo mejor no tan bueno entonces la parte buena es muy buena lo que pasa que por mitos que tenemos por programaciones mentales por todo porque venimos también nosotros de ahora están los milenials pero los que no somos milenials nos hemos tenido que adaptar a esto o sea los niños nacen con los niños ya los ves con un año como manejan los mi hijo con 10 años hace unos powerpoints además animados que tal no sé que monta vídeos los edita los les pone rótulos pero en un segundo yo tardaría un día mínimo para hacer eso es que tú lo has dicho y en un momento nosotros nos hemos adaptado ellos lo han vivido exacto el mío mayor la primera vez que vio un portátil lo intentó tocar porque se pensaba que era una tablet o mi hija la pequeña por ejemplo pues tenemos una foto y coge la foto y hace así como para ampliarla la foto de papel son nativos digitales han nacido han nacido claro han nacido en esto entonces nosotros esto es un hecho es una realidad las nuevas generaciones ya van por ahí igual que a ellos les pasará otra cosa ellos estarán adaptados a esto y vendrá pues no sabemos qué no sabemos pero tendrán que tener ese proceso cuanto antes lo dijéramos y desde el punto de vista optimista de decir wow aprovechemos esto porque es maravilloso no le demos la espalda porque no se va a ir y ya que lo tienes que aceptar sácale partido que tiene muchísimo yo pues mira yo a mí me gustaría y creo que puede ser realidad ver al sector empresarial en Aiche no competitivo de manera local sino competitivo de manera internacional ya lo hemos comentado las empresas cada vez están saliendo más fuera a vender nosotros por ejemplo en la universidad tenemos una plataforma para compras en la que tenemos proveedores no sé la última compra que hemos realizado era un distribuidor de lechos para los animales que tenemos en el animalario de La Coruña quiero decir que el cliente y el proveedor pueden estar alejados geográficamente pero que de este modo explotando los datos puedan estar muy 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 cerca eso en cuanto al sector empresarial a la ciudad pues me encantaría poder en pocos años entrar a la ciudad y algo tan sencillo como no encontrarme un semáforo en rojo y dirán joder eso es imposible no no es muy sencillo tenemos herramienta de internet de las cosas que no dejan de volcar un dato creo que no soy el único que me fastidia por las mañanas cuando llego a los chiquillos al colegio estar parado en un semáforo que sé que dura 35 segundos y no hago más que pensar y yo estos 35 segundos podía estar ya en el colegio y estoy aquí echando humo a la ciudad porque tenemos semáforos que están las 24 horas del día 35 segundos apagados si podía tener un algoritmo predictivo que hemos hablado de ellos que dijese oye mira es que en los entornos de las 9 menos 10 y las 9 y 10 este semáforo no está cruzando nadie por el otro lado pero a este conductor lo tengo equiparado 35 segundos oye pues voy a autorregular mediante el algoritmo al semáforo para que esta persona no solo no pierda 35 segundos sino que no esté contaminando nuestra ciudad eso me encantaría verlo y eso es a día de hoy muy sencillamente implementable muy sencillamente implementable no vamos a hablar de las políticas verdes con toda esta tecnología pero vaya es lo mismo pronóstico que nos hace Natalia pues a mi me encantaría que fuese cuando trabajo también en la zona entonces me encantaría que fuese cualquier empresa y me hablaran de inteligencia artificial o sea a mi me encantaría sentarme en un sitio y decir Natalia es que esto que has hecho lo entiendo perfectamente pero dar una vuelta es decir a mi que hable la gente con conocimiento sin tener un conocimiento técnico no hace falta es decir al final decir pues oye es que esto ha calado y la gente sabe de lo que hablamos y entonces y entiende mi trabajo cuando empecé a trabajar es que me veían un picholón yo creo que me pusieron en una cabina de cristal y me dijeron déjala ahí déjala ahí y no se mueva entonces digo joder y ahora pues estoy un poco más incrustada con ellos entonces claro ojalá ver un poco ese vocabulario y decir Natalia es que hemos bajado las ventas un 35% y claro pues esto es un dato claro que hablen con objetividad y utilizando todas estas tecnologías yo quiero verme ahí y con más compañeros porque ahora mismo somos un equipo que somos muy poquitos que somos cuatro y damos todo el servicio de inteligencia artificial a la España entonces joder y un par de compañeros más yo solo vendría magníficos ¿sabes? entonces que os apuesto también porque haya más gente que entienda desde puntos de vista más especializados como pues el marketing contabilidad finanzas comercial y que sobre todo nosotros crezcamos y que esta bueno pues que esta profesión se vea atractiva ¿no? y que nos lo pasamos bien estamos divertidos nos está tan bien tenemos una mesa de cristal para nosotros solos o sea es decir veniros y bueno empezamos a trabajar ¿y tú Rafael? ¿qué pides? hacer un pronóstico sobre tecnología que sea más de dos tres años vista es pura ciencia ficción ¿qué es lo que me gustaría en cuanto a las empresas? pues imagínate como círculo de empresas de El Chico Marca yo lo que me gustaría es que dentro de dos o tres años cuando hablemos con las empresas como estamos hablando ahora no solo sean unas pocas sino la inmensa mayoría las que tengan una conciencia clara de que los datos es un bien un bien que sirve para su propio negocio y para negociar con respecto al exterior algo de lo cual pueden obtener un rédito tanto en sus propias operaciones como en las operaciones externas y me gustaría ver empresas que son eficaces eficientes que no solo añaden diseño y buena calidad sino que además son capaces de producir aquí de una forma efectiva una fórmula eficaz que les permite convertir en precios con otros lados y por supuesto como están haciendo muchas empresas ahora y como decís vosotros vendiendo no solo aquí sino vendiendo fuera en cuanto a la ciudad que me gustaría ver pues una ciudad más inteligente y una ciudad más inteligente son esas pequeñas cosas que como dices tú podemos hacer todos los días yo no quiero pensar dónde voy a aparcar yo quiero que mi coche me diga dónde vas con quién vas qué vas con tus dos hijas dentro del coche sé dónde quieres ir porque es sábado por la mañana y me lo estoy imaginando porque he analizado tus datos y como sé dónde vas te digo no te preocupes vas a aparcar en Reina Victoria aproximadamente en el número 30 y llegaré y dejaré mi coche y no sacaré un ticket no lo pagaré porque el ayuntamiento ya sabrá que la matrícula de mi coche está ahí y si me tiene que cobrar porque es un sábado por la mañana me cobrará quiero ver una ciudad más inteligente que sea más inteligente en sus servicios y en sus aportaciones a los ciudadanos porque al final lo que queremos los ciudadanos que es una ciudad acogedora una ciudad inclusiva una ciudad que sea cómoda para vivir porque aquí se vive muy bien todos lo sabemos los que vivimos aquí aquí se vive muy bien entonces queremos ir a un poquito más y no desaprovechar esas oportunidades y en ese sentido datos Big Data e inteligencia artificial es una oportunidad pues no la dejemos pasar crear una ciudad mejor pues muchas gracias por aportar vuestras aportaciones nunca mejor dicho también por tirar algunos mitos que hay sobre la inteligencia artificial que son generales pero traerlos aquí a una televisión local que para nosotros también es muy importante Esther, Agustín, Natalia, Rafael muchas gracias por venir gracias a ti a ti y a vosotros los espectadores por estar una semana más al otro lado de la pantalla nos vemos la semana que viene adiós Chau! 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 Chau!